¡Certi! Hola, mi nombre es Eva, soy directora de teatro y también soy titiritera y soy la directora de El Ruiz Señor. La historia que escribió Andersen de un emperador de la China y un pajarito que canta es uno de los tantos cuentos que escribió Andersen, que seguramente ustedes lo conocen, el patito feo, el traje nuevo del emperador, la sirenita, y escribió este cuento que habla, entre otras cosas, el significado, el sentido que tiene el arte. Hola, ¿qué tal? Yo soy Valeria Kleinborg, soy titiritera y hago varios personajes. Hago el ruiseñor, el ruiseñor mecánico, el inspector, hago la niña Liu y varios más. ¿Cómo están? Mi nombre es Claudio Rodrigo, soy el que interpreta al personaje de Hans Christian Andersen en la obra El Ruiseñor. También en la obra interpreto, dentro del retablo, al emperador de la China. ¡Chinzón! Es mi deseo imperial conocer al ruiseñor. ¡Escuche bien! Aquel que lo traiga aquí al palacio, mañana, por la noche, recibirá una recompensa en monedas de oro. Lo que más me gusta de la obra es el humor que tiene, la agilidad que tiene, el ritmo, y bueno, que nos divertimos nosotros y también todos los espectadores. El emperador, le presento al ruiseñor. ¿A dónde? ¡El piso! ¡Oh! Me encantaría que vinieran a ver al ruiseñor, los invito a verlo, a ver cómo se mueven los decorados, cómo se prenden las luces, cómo se mueven los muñecos, cómo actúan, vengan con gente grande, la van a pasar bien todos, y después, para charlar, también está bueno. Les mando un saludo a todos los chicos de Caja Rodante.